Estas críticas de Maldita Moda, que estábamos revisando acá en comerciales, que tus fanáticos también te dijeron... ¿Te dolió cuando Mariela Sotomayor dice, aquí viene el país a lucirse, que mejor se quede allá, que no vuelva más a Chile, que no venga los copíos, eso lo viene a esto? No, de la muralla. ¿Cómo le tomáis esas críticas? No, de la muralla. Yo voy a conseguir una muralla. Una muralla grande, grande. Dijo que era grande la muralla. Terrible. No, la verdad es que... Fue terrible, yo lo considero. No, sí, oye, ¿sabes qué? A mí me dio como julepe. No, de verdad, yo conché que se fue al chancho. ¿Cómo te la tomáis, Carola? La verdad es que no sé de quién viene. No voy a decir, ah, no, estoy ni ahí, no me interesa, porque tampoco me las voy a dar de hecho ahora, así como... Afectan igual. Pero, siendo súper honesta, no es algo que a mí me haga ni más ni menos persona. Un vestido no tiene que ver exactamente la moda con mi carrera. Yo soy cantante, como les dije recién. Yo no sé si ellos han logrado entender de que yo tengo una carrera de cantante hace muchos años. Y como les dije recién, tengo la libertad de ponerme un frutero en la cabeza, si quiero. Y como en mi bola artística, en mi parte artística. No tengo por qué ser un ícono de belleza para nadie. Sí, respeto, por supuesto, la opinión de cualquiera y el trabajo de cualquiera, por nefasto que sea. Además, tenían otros más horrorosos. Porque, no, o sea, yo creo que es una cosa de querer columpiarme a mí, porque yo no me siento molesta. Pero, Carola, ¿consideres que el trabajo de maldita moda es nefasto? No, sí, sí. ¿Tú consideras que ellos hacen un trabajo nefasto? Porque la verdad es que no veo que sean personas que quieran construir algo, que sus críticas sean en buena onda o que digan, sabes que no me gustó, podría ser así, queriendo construir, ¿no? Creo que aquí lo preocupante, en realidad, para mí como persona, o sea, en lo personal, que no me afecta, o sea, les digo, no me duele para nada que digan a lo mejor que el vestido era feo. Pero bueno, igual le agradezco que me fueron, que estoy bonita y todo lo demás, eso también tiene que ver con otra parte femenina, pero la verdad es que me duela para nada, o sea, desde que mi mamá murió, cuando mi mamá falleció, cuando me dieron sus últimos días de vida, cuando, o sea, esas son cosas que duelen. Esas son cosas que duelen, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando me dicen en mi cumpleaños cuánto tiempo mi mamá le queda de vida, esas son cosas que duelen y que para mí son realmente importantes. Esto sí me puede causar una pequeña molestia o preocupación, más que nada, porque no entiendo el grado de odiosidad en el comentario de algunas personas. O sea, estamos viviendo en un tiempo en donde necesitamos ser personas positivas, estamos viviendo en una época donde en el mundo hay cambios que se están viendo para mal, en cuanto al racismo, en cuanto a mil cosas, en cuanto a la negatividad, la odiosidad de las personas, y esto, el comentar, camuflado con un personaje de chistosita, de simpatiquita, de humor. Claro, tú decías recién, puede ser una especie de personaje, pero hay que tener límites, hay que ser limitada también y consciente. ¿Dónde traspasó el límite, Mariela? La parte de que no venga y ya meterse de por qué no pone en mi país, o sea, y que la otra le hace, perdón, la otra le hace chiste, porque lo mandaron, yo no fui al programa, me mandaron mis hijas. Pero la franja en el carro un poco. Sí, pero también le sale con que, ah, teníamos una pequeña Donald Trump, como si fuera gracioso, o sea, yo estoy viviendo en México ahora, estoy viviendo la situación real con respecto a la odiosidad, a los comentarios violentos, a los comentarios mala onda, el temor que vive la gente allá, muchos latinos, y nosotros somos chilenos y aunque estemos en un país que está lejos, no podemos pasarnos por donde queramos un problema así, o sea, me refiero en realidad a hacer burla y a hacer mofa, a hacer chiste, de que, ah, tenemos una pequeña Donald Trump que es gracioso. Es como, Carola, que lata, perdóname, que lata sentir tanta mala onda, o sea, ¿por qué? O sea, yo no le he hecho nada a lo personal a ella. Es que eso es lo que te quiero preguntar, porque, ¿qué te parece, bueno, ahora que está tan de moda ni una menos, caché, yo también siento que está un poco manoseado también? Claro, y creo que ella también participó en esa campaña, entonces, es un doble estándar ahí de... ¿Qué te parece que alguien de tu propio género te violenta y te agrega de tal forma? Yo lo encuentro una agresión, caché, y sobre todo viniendo de una mujer. Yo soy una persona... Me parece una mujer, perdón, voluptuosa, o sea, tampoco digamos que es un ícono ni de belleza ni de moda, entonces... Me parece súper violento viniendo de parte de una mujer, yo creo que nosotros debiéramos el triple cuidarnos, entonces... Claro, yo creo que es aceptable justamente el personaje del limón negro, todo lo que se ha entretenido y uno se ríe, Pero ya hay un límite y preocupante de que le den micrófono, le den tribuna, y las personas también que le dan tribuna a esas personas, de no lograr tener la materia gris de hacer entretención. Pero entretención, sin burla, sin mofa, porque hay maneras de ser entretenido y de hacer televisión entretenida y de comunicar de manera súper divertida, sin tener que denostar a alguien, sin tener que mofarse, o decir no venga a tu país. Yo no vine solamente, primero que todo, a la alfombra roja, no vine solamente a eso. De hecho, no quise salir la transmisión en vivo, justamente para no pertenecer como a este circo, porque quiero hacer rato en la diferencia, hacer la diferencia de que yo soy cantante, de que no tengo por qué participar en el comentario de moda. Pero Carola, pero deja de preguntar, cuando tú pasas por una alfombra roja, más allá de que pases antes o después de la transmisión, tú también asumes que así como tu trabajo es ser cantante, hay personas que trabajan comentando moda. Los panelistas de Maldita Moda trabajan comentando moda. Entonces también tú asumes que va a haber un comentario de moda hacia tu persona. Claro, y por eso no viene con pirámata tampoco. Y si tú quieres ir con la frutera en la cabeza, como tú dices, en el fondo, asumes que van a haber comentarios a favor y en contra. A mí tampoco me gustó el vestido de ella, pero ahora si lo digo, voy a dejarla en barraco. A mí no me gustó tu look. Ahora que lo vuelvo a ver lo puedo llegar a entender, pero es cosa de gusto. Pero también, uno puede decir las cosas con respeto. La moda es súper subjetiva. Es súper subjetiva. Eso voy. ¿De dónde sacaron que yo soy único de moda? o sea, yo tengo un estilo como cantante, tengo una manera de ser una manera de cantar, una manera de vestirme en las entrevistas que voy y mis seguidores me quieren por eso tu estilo tus canciones claro, yo creo que es que no se entendió lo que querías transmitir con el vestido, porque un vestido animal print de cebra con la rancherita era como, yo creo que si hubiese llegado con la fruta en la cabeza creo que muchos periodistas no hacen la pega porque nosotros desde México, de mi oficina de Estados Unidos, hemos mandado infinitamente comunicados veces comunicados en donde es la nueva caro molina estoy con mi foto, mi set de fotos nuevas, con antifaz, ya no uso el sombrero tejano, acá en Chile obviamente en mis presentaciones si voy a cantar música mexicana y ranchera y todo y voy a usar el look de todas maneras pero hemos estado comunicando mil veces en comunicados de prensa, en boletines contándole el nuevo concepto entonces, o no hace la pega que no lo entiende que no lo entiende Gracias.